y bueno mis dolls hola cómo están bueno hoy día vamos a hacer un maquillaje como para fiesta ya que me han estado pidiendo muchísimo de estos tipos de maquillaje y bueno ya tengo hechas mis cejas como ya vieron este atrás tengo mi adorno a sasha que está ahí jugando con mis iluminadores unos labiales no sé qué bueno vamos a estar difuminando el corrector que aplique aquí en mi párpado le estoy quitando como decir el exceso para que a la hora de maquillarme no se me vaya a hacer unos trazos demasiado grandes ahí ahorita estoy sin nada de maquillaje a lo que es en el rostro así que al último haremos el rostro que bueno vamos a estar usando esta paleta creo yo que hay unas sombras que me gustan para este look la de jugada y vamos a tomar no sé estoy pensando utilizar pocas sombras no sé la verdad que maquillaje vaya a ser como les digo como ya les dije anteriormente pues prefiero como que improvisarlo y vamos a estar usando esta paleta primero vamos a utilizar siempre un color más claro y voy a estar empezando con este colorcito de acá este qué bueno vamos a utilizar este color aquí este estoy como que bajando un poquito la cámara porque me habían dicho una chica que siempre ve la frente bueno es que la verdad mi silla es muy baja y se me hace un poco difícil que esté prendo acá el espejo adelante mío vamos a aplicar este color aquí con esta brochita de de color ya saben que tienen código de descuento con este para esta marca cada uno pueden obtener sus brochitas es más les recomiendo este set de aquí de esta de capital marvel algo así creo me recomiendo ese set porque trae esta brocha grande que es de difuminar y bueno ya tenemos acá esta sombra así que vamos a hacer igual el otro ya que tenemos este difuminado vamos a utilizar en los laterales del párpado móvil en esta parte de aquí vamos a ocupar una sombra un poquito más oscura y voy a tomar como en estas tonos porque estoy usando ahorita tonos guindas que el vestido con el que voy a acompañar es guinda y lo vamos a aplicar acá si ustedes quieren más pigmentación yo estoy agarrando poca sombra porque no quiero tan elaborado pero a veces me emociona y luego después estoy que le aplico un montón de sombra pero en fin ya depende de gustos si ustedes gustan ponerle le pueden poner más color igual no hay ningún problema que yo estoy color ahora voy a agarrar una de estas sombras la que tenga brillos las que sean brillositas y creo que voy a combinarlo con este acá vamos a agarrarlo con una brocha sintética y que sea plana lo más favorable y vamos a agarrar este color estos colores de acá son bien lindos qué pasa nada chicas ya tenemos el color como pueden ver aquí en el centro ahora vamos a ponerle un poquito más pero este ya no vamos a ponerle el otro que es como un doradito este de acá y lo estoy aplicando con una brocha que sea lana como pueden ver este color que es más claro lo voy a poner aquí arriba acaso la tengo a sasha que me anda cantando happy verde no sé por qué aquí estamos aplicando este color pero vieron que normalmente a veces aplican como que a los laterales pero esta vez yo lo voy a hacer al revés voy a poner este doradito aquí arriba y lo voy bajando un poquito juntando con este de aquí no sé por acá se vea distinto vamos a ver y hacemos lo mismo acá ahora si es que ustedes quieren ponerle más intensidad más brillito eso lo pueden hacer aplicar esta de acá que se llama rosaline este de acá está perfecto para ponerlo aquí en el en la parte del filito de la orillita acá ahí está ya que tenemos lo que son los brillitos como pueden ver así me gustó porque no tenía que batallar para hacerme este maquillaje así que para las chicas que quieran hacer un maquillaje elegante no hay necesidad de hacerse mucho y voy a estar usando si unos pestañones para que se vean bonitos pues no pero no siguen utilizando lentes de contacto solamente lo pondré para las fotos que íbamos a aplicar máscara de pestañas aquí hay ya está vamos a hacer primero la parte de arriba luego la parte de abajo lo vamos a hacer cuando ya tenga lo que es el rostro ok vamos a ponerle pegamento a las pestañas estas pestañas son más dramáticas aunque ya ahora vamos a poner las pestañas postizas que vamos a pegarlas muy bien en este maquillaje no vamos a no vamos a utilizar este lo que es este delineado porque la verdad considero que lo veo así ya suficiente porque ya basta con las pestañotas que estoy aplicando les ven las pestañas como que va a dar una súper vida al maquillaje se hace hasta que no sé cosa le pide su papá pero juan creo que no le entiende bueno chicas ya tenemos las pestañas y he puesto base con un poco de primer pero todavía me falta sellar y todo eso pero antes de eso vamos a terminar de hacer los ojos la parte de abajo de los ojos no la voy a hacer tan dramática le voy a poner incluso el mismo color aquí abajo que ya si ustedes gustan no pueden hacer más más intenso como usted ya le llame la atención hacerlo pero yo le voy a poner un color más más bajo ahí está que hay ahí hacemos esto igualito acá incluso le pueden poner un color como que más más oscuro en la parte de adentro de adentro más pegadito a los ojos lo puedes hacer como por ejemplo yo pues uno claro ahora puedes agarrar un poquito del otro del otro y lo pegamos más a lo que son las pestañitas chiquitas lo dejamos ahí como ven que se marca un poquito más las pestañas eso le ayuda muchísimo a que a la hora que vas a pasar rímel se vean más llamativas las pestañas y más cargadas así que ese es otro puntito que pueden tomar bueno chicas ya se está viendo el sol es lo bueno porque la verdad cuando hay mucha luz así como que no me deja que se aprecien bien lo que es el tono de piel en fin bueno ya que tenemos los ojos ven ahí está ahora sí ahora vamos a hacer lo que es nuestro contorno aplique un poco de contorno en crema por aquí y un poco por acá y vamos ahora a estar usando voy a estar aplicando también el de el de toronja en el toronja y el pidoncillo me estaba dando de lactarada a andré por eso que no pude acabar rápido el maquillaje estaba cantando estaba dándole tt bueno vamos a aquí a checar un poco la frente porque yo tengo la frente amplia y la tengo plana entonces siento que esta base se me hace como que más oscura no sé por qué no sé pero yo la veo más oscura en fin vamos ahora a estar usando rubor ah y es el toronja no sacarle el exceso porque es con una naranja quitarle con esto ahora le vamos a dar el glamour que necesito este maquillaje con ay perdón todavía falta la máscara máscara en la línea del agua creo que no le voy a poner no sé vamos a ver le voy a poner un lápiz blanco a ver ya casi no más no le pongo otra cosa ok ok vamos a ocupar ahora el de jades iluminador ya puse máscara de pestañas un poco aunque sigo pensando volverle a pasar otra capita más luego vamos a ocupar esta y esta brochita que me gusta de color vamos a utilizar este y estos dos colores este color blanco es como que para resaltar más 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 y yo lo prefiero más como para las partes más pequeñas por ejemplo la nariz este de acá y este lo combina un poquito puedes combinar los tres si gustas y lo pasamos de acá vamos a ocupar también acá en el arco de cupido también lo que es en la nariz también vamos a aplicar un poco vamos a agarrar más el color clarito y este color más claro lo ponemos en el tabique para hacer la nariz un poco más que que polame bueno ahora vamos a delinear los labios voy a utilizar un labial que había utilizado de feral creo que se quedaría perfecto también aunque puedes ponerlo con un labial mucho más intenso también pues se vería se vería más dramático sí pero también se veía bonito vamos a delinear este este lápiz es uno de mis favoritos de Gerard este se llama dónde está el nombre uy creo que ya ni se ve el nombre es que lo utilice tanto amel rose con el color que voy a utilizar es claro necesito delinear voy a utilizar estos dos bien se ve diferente con el labio delineado no hay necesidad de poner tanto labial tampoco con el poco que he utilizado lo he juntado así se ve vamos a utilizar nuevamente el lápiz ok y si gustan pueden utilizar el gloss o no pero yo siento que sin el gloss se ve bonito así está bien está bonito y bueno ahora sí el cambiazo del año y bueno mis dolls así es como me quedó el maquillaje esta peluca es bien bonita de verdad me gusta y bueno el vestido pues les voy a mostrar un pequeño outfit del vestido con el labio y bueno mis dolls así es como acaba este maquillaje tal vez de lejos no se aprecia tanto este efecto de cerca sí lo pueden ver la fusión de color acá pero bueno no favorece tanto de lejos pero en fin espero que les haya gustado este maquillaje que más o menos como que es para ese elegante quise hacerlo para este vestido que este vestido es lo único malo que me saca como una alergia aquí ven que se me está poniendo rojo esta parte pero bueno espero que les haya gustado el maquillaje lo pueden ponerle entre contacto o no sé pero quise en esta ocasión acompañarlo con esta peluca rubia no sé se ve bonito también así que bueno eso sería todo chicas espero que les haya gustado y no se vean el galámetro arriba y suscribirse también al canal y bueno pues chicas de aquí será hasta el próximo tutorial bye bye y y Gracias por ver el video.